¿Qué oye mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay ¡Bienvenidos a Free Fire! Así es chicos, y pues bueno, esta es una partidita que he grabado con los confis Y que la verdad está súper divertida Con un final inesperado y que gracias al confi Adrián y al confi Robert Ha quedado ricolino este suculento gameplay Pero bueno, para que tanto bla 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 Mejor los dejo con el video Y espero que lo disfruten y ya saben Un ricolino like alegra mi corazoncito Así de que, pues bueno chicos, me despido Yo soy el Chavid y hasta la próxima Bye bye Pero por qué se avientan confis? Pero por qué se avientan wey Si yo me tengo que aventar casi desde que llego ahí wey Porque si no, no llego Pues si, antes de llegar Pero como wey, si este puto no avanza Mira, ya me estoy pasando Ya me estoy pasando Mucha tecnología para ti No mames Es que tiene unos pinches graficazos wey Que me orgasmeo compa Vale, vale Cámara, si viene una pinche Una M4 me la dejan eh putos Me acabo de encontrar una XM8 papu Que la chingada, me cago en todo Pues todos estaban orgasmeados por esta puta arma Y ahora resulta que es la más culera del juego, ¿no? Acá hay una fama Esta es mejor Bueno, yo quiero las famas Entonces Oye, pero Pero, ¿qué vas a confiar? ¿Tú me escuchas, Adrián? Si Piche Robert wey Tú eres el que no me escuchas, mamón Te escucho, no te estoy diciendo que no Ah, es que me dijiste Chavid Yo dije, ya no me escucha Che, confi No me, no me trolees, confi No me trolees, wey, eh ¿Qué pasó? ¿De dónde eres? De la ciudad de México Soy de Washington Soy de Nessayor ¡Uy! ¡Gente, gente, gente, gente! Va para ti, va para ti, Adrián Lo bajé, lo bajé, lo bajé, lo bajé Qué pro Ahí viene su compi Viene su compi, wey Ya los vi, ya los vi ¡Córrele, piche Robert, wey! Aquí vengo Oh, lo bajé Lo bajé, lo bajé ¿Y que lo mato? ¡No! ¡Qué pedo, qué pedo! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Aguanta, confi! ¡Es que de verdad! ¡Es que de verdad, piche! No puedo creerlo, eh No puedo creerlo ¡Oh, buenísima, 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 confi! Morí primero ¡Qué manco eres, piche puño! Y se supone que yo soy el manco, wey Me llegaron entre cuatro ¡No seas chorero! ¡Este, este, este, este vato que maté Chavis ¡Eh! Este vato que maté quería ser team ¿Por qué? Si eran sus compis, eran sus compis, ¿no? Pero quería ser team con nosotros ¡Ah! El que no me esté jodiendo las pelotas, wey No quiero ser team Oye, que no traigo mochila, hermano Que no traigo mochila Que no traigo mochila, hermano Necesito una mochila Yo también Ah, no, yo sí traigo Vale Vale Una mira por donas Vale ¡No! ¡No mames! Una puta Scar, papu La Scar es la maldición, wey La Scar es la maldición, papu ¡Carro! ¡Cállate, Confi! ¡Sí sirve! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Que me atropella! ¡Que me atropella! ¡Que me atropella! ¡No! ¡Ya se bajaron! ¡Ya se bajaron! Sí ¿Dónde está este Roberto? Voy, Confi, voy, voy, voy No te espantes, amigo No te espantes ¡No mames! ¡Guarda tu león, wey! ¡Guarda tu león, carnal! ¡No mames, wey! Tu pinche león, wey Es bien agresivo Es un escuadra Yo no te pinche chaval ¿Dónde la foto? Chaval ¡Jajajaja! ¡No mames! ¡Jajajaja! Espérate que me ahogo No, 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 joven Yo no hago eso Sí, 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 yo soy cristiano, güey En esta religión En esta religión no sabemos qué es eso de jalártela, güey, no mames No me robes, Confi, no me robes Ya lo acabas de escuchar, Confita, de que le hago el paro, güey Me dice que... No, güey, no mames, eso no tiene perdón de Dios, canal Aquí me voy a quedar campeón Me voy a quedar campeón Vale, vale, vale Uy, no mames, mira a este putito otra día, aunque otro casco, güey ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ah, vale, 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 vale ¿Esto qué es? Una mira por donas ¿Esto qué es? Una bocacha Y... vale ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dime dónde están, güey Ah, no mames, güey ¿Por qué te vas, güey? ¿No te enteras que la zona está transgresiva? ¡Claro! ¡Claro! Yo siempre estoy al pendiente de todo, Confi Ok, no Mochila, nivel 2 Ya traigo nivel 3, Confi No, Confi, nada más Güey, andas atrasado, hermano Bueno, 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 bueno ¿Qué pedo? ¿Te dispararon a ti, Confi? Sí, ayúdanos ¿Dónde está, pinche viejo lesbiano? ¿Dónde están, pinches viejos lesbianos, güey? Venid por mí Venid por mí, pero con la cara destapada Jejeje Hijo de su puta Hijo de su puta madre Venid por mí, pero con la cara destapada Al rato Al rato vamos a ver Muerto Byronplay por hacer Por hacer equipo con los caballeros del Zodíaco No manches Vale, vale A ver Mira, Confi Quedan 19 El pinche Adrián, güey Se cree bien pro Y fue el primero en morir, güey Así es que Adrián pro Ni siquiera honor a su nombre Ni siquiera le hace honor a su nombre, güey Pues mi nombre me lo puse a lo menso Sí, pues ya me di cuenta, Confi Ya me di cuenta Jejeje A ver Tengo unos honguitos aquí Que me voy a chingar, güey Para poderme viajar más chido No, 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 no No me atropelles No me atropelles Pero por qué les disparas, Confi Pero por qué les disparas Estás viendo que nada más somos dos, güey Oye, no traigo chaleco Yo bien pinche Felipe Y no traigo chaleco, papu ¡Ay! 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 ¡Que me disparan! ¡Ostras! ¡Wow! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ya me le ibas a robar, ¿verdad? No, 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 Confi Yo nada mataba viendo Yo nada mataba viendo A ver si lo matabas, ¿verdad? Yo nada mataba viendo, Confi Yo dije A ver si el Confi lo mata, güey Si no lo mata Pues le disparo yo, ¿no? Mame Además yo no traigo miras De larga distancia, Confi Mira ¡Oh, sí traigo una! Casi no se ve tu mira por cuatro Casi no se ve tu mira por cuatro ¿No traía un chalequito? ¡Oh, sí, sí traía un chalequito, papu! ¡Oh! ¡Ostras! Que traía una... ¡Oh, my God! Que traía una car El méndigo infeliz Mira, luego por eso los matan, ¿eh? Luego por eso los matan, ¿eh? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo subo aquí? ¿No puedo subir aquí? Maldita sea, güey Sí, sí Corre y salta a la vez ¡Ah! Vale, pero primero voy por el longuito Para que me dé fuerzas Mucha tecnología para él Sí Ahí sí, ahí sí, ahí sí Los invito a jugar Rainbow Los invito a jugar PUBG A ver si es cierto ¡Pinches puños! ¡Le gano! ¡Le gano! ¿En dónde? ¿En Mario Kart? No, eso no cuenta, güey Yo los tengo en Xbox ¿Ya ves? El PUBG Ah, sí, va El PUBG salió primero para el Xbox ¿Verdad? Sí, es cierto ¿Qué pasó, Confi? Yo te gano en los dos ¿En cuáles dos, chorero? En el PUBG Y en el Rainbow ¡Ay! Eso sí, ni los tienes Ahí está, ¿eh? Le atiné ¿Eh? Ya ni dijo nada, ¿ves? Yo no te entendí Por eso no te respondí ¿Sí los tienes? Sí En Play 4 Pro Ay, ay, ay ¿Me estás presumiendo que tienes un Pro? Yo tengo un Play normal Chavo Pues tú empezaste Claro, claro El rico humillando al pobre Como siempre Y te recalco el Pro Y te recalco el Pro, dice Pro A ver ¿A dónde vamos? ¿Qué procede, Pro? A ver No, porque haces mucho ruido en el Ambo Confí Ponle silenciado Jeje Ponle silenciado Chavo No me puedo ni trepar, güey Chavo Ni meterte al carro Ahí está Ahí está No, no sé ni meterme al carro Mira Atropéllalos Atropéllalos A todos, güey No mames Hace más ruido el carro Que tu voz confía En serio Les apuesto a lo que quieran A que ni siquiera me escuchan Mira, baja, baja Bájate Me cago en todo Que te bajes Mira, pinche Confi No me hagas enojar, cabrón Hay un buen ahí Pero, ¿qué le disparas al de arriba, compa? ¿Qué le disparas al de arriba, güey? Dispara a los de abajo, güey ¡Oh! Malito, chavo Vale, vale, vale No, confíe Sí, sí, sí Corre Vea que te maten Vale, vale ¡Oh! ¿Me vas a hacer paro O te vas a echar a correr Cuidando acá, corriendo ¡Uy! ¡Ostras! ¡Ostras! Mira, esos compis Tienen que salir corriendo Sí o sí, eh Mira, le te dije Mira, esos güeyes Van a agarrar la altura Ah, ya, olvídalo Confi Parece que es pinche Solo versus squad, güey No mames Esto parece Solo versus squad No mames Vale, vale, vale Vamos a ver si se avienta Solo versus squad Vale, vale, vale ¡Uy! ¡Este güey tiene una grosa! Yo, la grosa ¿Pero cuál utiliza la grosa? ¿Igual de la 9 milímetros? No, ¿así? De las AR De las AR Nela, sí De las rifles que usan la SCAR De las rifles de asalto Pero Nela, sí me la voy a rifar Yo soy bien pinche pro Y el año pasado No, no, ayúdame No puedo Tú lo has dicho Tú lo has dicho El año pasado, confi El año pasado Que lo veo Que lo veo Que lo veo Vente, confi Vente, güey La distancia es la acción, ¿verdad? Sí, claro ¡Ah! Es que no veo al otro No veo al otro ¡Uy! ¡No, no, 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 no! Pinche confi No mames No mames No mames Pinche No traigo No traigo botiquines ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero qué dices? ¡Ah! ¡Ya lo vi! Mira, y el pinche confi Ni me hace el paro, güey ¡Cállate! ¡Mátalos, mátalos! ¡Es nuestra partida, confi! No, 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 no No puedo creerlo No puedo Pero, pero todo porque anda en el pinche carro, confi Pero todo porque anda en el pinche carro, brother ¡Mátalos, mátalos, mátalos, mátalos!